Nací para sufrir, en tu brazo le di, con la piel es pintada, otra forma de vivir, tatuajes distintos, de historias que pasé, frases y cruces, títan la piel, recuerdos de penumbra, horas de amor, para que me tatúen sin sentir dolor. Juventud tatuada, maldita serás, pasiones con vidas, sin vidas se van, dicen mis penas, quiero olvidar. Juventud tatuada, no te lo puedes borrar, donde quieras que vayas, te reconocerás, te reconocerás, te reconocerás. Juventud tatuada, maldita serás. Juventud tatuada, maldita serás. No te lo puedes borrar, no te lo puedes borrar, no nací para sufrir, en tu brazo le di, con la piel es pintada, otra forma de vivir, él se quedará. ¡No te irás! Cuando seas mayor en tu brazo le irás Un tatuaje joven de años atrás Y él se quedará, tú te irás Y él se quedará, tú te irás Maldito y para sufrir en tu brazo le irá Con la piel espitada, otra forma de vivir Él se quedará, tú te irás En tu tatuada Maldita serás